¡Hola, hola! Espera, ¿eh? Una canción. Eh... Ave María. La de David Pippa. Un artista de lo que sea. Picasso. Una película. Eh... Planeta libre. Un libro. De la codependencia a la libertad. Un consejo para bailarines. No tener **** ustedes. De nada. ¿Por qué empezaste a bailar? Porque me sentía en casa. Un plan de domingo. Irme a la montaña. A tomarse. Una ciudad. Manreta. Isaac, eh... Como estoy en el aeropuerto, lo primero que me viene es... como destinos, ¿no? Eh... ¿Qué destino te gustaría que fuera tu siguiente viaje? Después de la nada. Sé que será Barcelona, pero si no fuera Barcelona, ¿cuál? Los Pirineos. Me gustaría irme a los Pirineos. ¿Por qué? Porque es un sitio que me llama mucho la atención. De la montaña, lo que hay allí... No sé, hay algo que me llama que quiero conocer allí. Los Pirineos me iría. Si no existiera la música... ¿Qué harías? Si no existiera la música... ¿Qué harías? Si no existiera la música... ¿En la música... ¿Por qué? El agua lo menos... Y no te dejaría... No te dejaría... Alamos...